Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Bienvenidos Como siempre, antes de que podamos meternos en materia exponer la palabra de Dios me gustaría que pudiéramos poner como siempre este tiempo en sus manos Creo que lo mejor podemos hacer todos juntos como iglesia Amén Pues Señor, te damos gracias Padre porque Tú eres un Dios bueno, fiel por Tu misericordia a Dios y por cómo nos ama y nos guarda y nos cuida Cómo de Tu soberanía Dios has tenido para bien este tiempo para con nosotros Dios Te damos gracias y deseamos que Tú obres en nuestros corazones Abra nuestros oídos espirituales Dios y podamos estar con mansedumbre recibiendo Tu palabra implantada Dios Necesitamos de Ti Dios queremos en esta mañana glorificarte a Ti Dios que Tú obres con poder a través de Tu palabra aquí entre nosotros y entre todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones que Tu Espíritu Santo, Dios mío pueda obrar con poder y con Tu soberanía Dios quebrantando corazones y llevándolos a los pies de Cristo en el nombre de Tu Hijo Jesucristo Amén vamos a seguir en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo estamos en el capítulo número 3 versículo del 14 al 16 específicamente nos encontramos en el versículo 16 me gustaría tomar lectura para ponerlo un poco en el contexto y seguir con lo que estamos estudiando en el versículo número 16 es el apóstol Pablo quien escribe a Timoteo te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad él fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria es un pasaje bastante relevante para con nosotros a nuestros días como iglesia y no debemos dejar de ver lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en este pasaje donde nosotros estamos viendo cuál es el misterio de la piedad según las escrituras se compone de seis puntos principales este misterio de la piedad es algo revelado en el nuevo pacto en nosotros para con nosotros mejor dicho donde nosotros no solamente es algo que leemos sino que tenemos el deber de saber lo que Dios nos está dando para con nuestros días y nosotros estamos haciendo tres preguntas a este pasaje donde la primera pregunta ya hemos visto qué es la iglesia lo hemos visto la iglesia somos nosotros los cristianos formamos el cuerpo de Cristo místico aquí en esta tierra pero también estamos viendo quién es el Señor de la iglesia de Jesucristo mismo quien nos dice que Él edificará su iglesia pero también lo que toca en cuanto a la segunda pregunta como fin que tenemos la iglesia como el cometido el propósito de la iglesia el propio pasaje nos responde que somos columnas y baluarte o sostén de la verdad la iglesia son esos esos o esas columnas donde sostenemos esa verdad que es el techo de la iglesia donde Pablo está haciendo alegóricamente este este punto donde nos está ilustrando que nosotros como cristianos somos nutridos de la palabra de Dios estamos bien preparados y estamos poniendo la verdad en alto pero ahora esa verdad en alto el evangelio tiene un mensaje para con el mundo y es por eso que la tercera pregunta que estamos tratando de ver su respuesta en su contexto haciendo la pregunta de cuál es el mensaje de la iglesia es que nos está respondiendo este versículo número 16 el mensaje de la iglesia es que Él fue manifestado en la carne Cristo vino y se encarnó y habitó entre nosotros y los apóstoles dijeron vivimos su gloria gloria como del unigénito de Dios también el segundo punto vindicado en el Espíritu el Espíritu Santo estaba testiguando el evento de cuando Cristo se encarna en el mundo y los hombres pueden oír esta voz y es declarado con poder las palabras del Padre mismo tocante a Jesús donde Él dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y vemos el ministerio eternal de Cristo en una manera donde en el punto número 3 dice contemplado por ángeles nos hace ver que desde el nacimiento de Cristo hasta su ascensión los ángeles tuvieron un cometido tocante a lo que es la persona de Cristo en esta tierra contemplando los ángeles la persona del Dios encarnado en esta tierra pero ahora nos encontramos dijimos que es un blog que el miércoles estuvimos hablando no pudimos llegar al segundo punto de lo que es la predicación y la creencia de la predicación y entonces vamos a seguir hoy con el segundo punto pero vimos el miércoles algo que va unido con este segundo punto dice que es proclamado entre las naciones y hoy veremos como es creído en el mundo así que esto es algo sumamente importante nosotros tenemos un mensaje para con el mundo y no es un mensaje nuestro sino que es el mensaje del Evangelio hay personas que se y no digo que esté mal pudiera caber yo no lo hago de esa manera pero pudiera ser que en diferentes puntos se haga y sea algo bueno donde tratan de predicar de acuerdo al ambiente de la iglesia conozco a gente y hermanos y muy buenos y pastores que tratan ver de dar el mensaje que la iglesia necesita y prácticamente acomoda los versículos a como él ve a la iglesia el mensaje es el Evangelio cuando predicamos fielmente la palabra de Dios el Evangelio lleva a cabo su cometido ¿por qué? porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y esta es la simiente improductible que cuando lleva el mensaje a los corazones de los incrédulos son arrepentidos creen en Jesucristo como Señor y Salvador así que no se trata de que nosotros formemos ¿verdad? un mensaje acomodando versículos de un lugar a otro lugar para formar ese texto o ese anuncio de un bonito mensaje puede ser en ocasiones yo nunca he tirado por ahí es predicar la palabra eso es lo que Pablo dijo a Timoteo predícala la palabra en su contexto antiguo nuevo testamento predica el Evangelio sed fiel a la palabra de Dios y la verdad del asunto es que el Espíritu Santo es el que obra el Espíritu Santo es el que obra y obrará a través del poder de la palabra de Dios así que más que preocuparnos por dar mensajes con bonitos títulos quienes predicamos el Evangelio tenemos que preocuparnos por conocer bien las doctrinas de Dios escudriñar las Escrituras y predicar la sana doctrina predicar el Evangelio de Jesucristo porque esto es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree la palabra se interpreta a sí misma tenemos que exponer la confidelidad y eso requiere su trabajo no olvidemos que en todos estos puntos hay un hay un detalle muy importante que Pablo dice que indiscutiblemente es el misterio de la piedad dijimos que esta palabra homologeo en el griego es algo que tenemos en común los cristianos o sea son seis puntos doctrinales del mensaje que la iglesia tiene para con el mundo dentro de lo que es el Evangelio pero que decimos la misma cosa esto lo que nos está enseñando es que no podemos tener una división en estas grandes verdades y por eso es que se supone lo que más peso tiene que esto era un himno que se cantaba entre los cristianos del primer siglo recordando estas seis doctrinas principales de las Escrituras todas tienen que ver con Cristo su ministerio como vino a esta tierra y como llevando a Pablo el ministerio dado por el Padre es muerto resucitado y asciende ese sería el último punto a la diestra del Padre que es cuando nos enseña que es recibido arriba en gloria pero en este último bloque en el cuarto y quinto punto nos está hablando de la proclamación del Evangelio proclamado entre las naciones o proclamado a los gentiles dijimos el miércoles que esto tiene que ver específicamente con el anuncio del Evangelio no algo nuevo solamente en el nuevo pacto vimos que ya desde Génesis capítulo 12 en el versículo número 3 cuando Dios está llamando al patriarca Abraham 4100 años a nuestros días le está dando una promesa para ser de bendición a todas las naciones y el contexto nos está hablando del hijo de la promesa quien posteriormente en Génesis 15 continúa con ello que sería Isaac nacido de su esposa en este caso quien era Sara siendo estéril Dios obra milagrosamente y ese es el hijo de la promesa Isaac pero Isaac tiene un hijo quien es Jacob y de donde vienen las 12 tribus pero una de esas tribus dijimos el miércoles que es la tribu de Judá de ahí defiende Jesucristo tocando la carne descendiente del rey David descendiente de la tribu de Judá así que nosotros vemos con que veracidad y con que precisión la palabra nos está advirtiendo y anunciando desde un principio lo que se va a proclamar entre las naciones tiene que ver con Jesucristo él es el protagonista del evangelio es el mensaje que el mundo necesita oír de Cristo y a Cristo crucificado este es el mensaje que la iglesia que nosotros los cristianos tenemos para un mundo que no conoce a Cristo porque es el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre él es el único no se puede llegar al Padre si no es a través de Cristo así que este es el punto primario proclamado entre las naciones está siendo vinculado este punto con lo que es el evangelio la proclamación del evangelio entre las naciones nota esta primera parte que nos enseña la palabra proclamado de quien habla en su contexto a quien se proclama entre las naciones aquel que fue manifestado en carne justificado en el espíritu contemplado por los santos significa que todos los puntos cada uno de los seis puntos está tratando con Cristo y si bien no lo tiene Cristo de manera explícita implícitamente gramaticalmente en cada uno de los puntos la persona es de Cristo se habla de Cristo así que quien es proclamado entre las naciones es Cristo así que proclamamos a Cristo dijimos que donde quiera que vayamos verdad si hay algo que he visto en común en los lugares de estado es que donde quiera que vayas a cualquier rincón del planeta tierra el lugar más recóndito del mundo donde haya hombres hay pecadores y tales pecadores como tú y un día cuando no tenemos a Cristo están destituidos de su gloria están muertos en delitos y pecados y el único remedio la única salvación para ellos se trata de una persona Jesucristo así que donde quiera que estemos somos llamados a proclamar a Cristo entre las naciones dijimos que hay más de 200 naciones en el planeta tierra y hay casi prácticamente a nuestro día ocho mil millones de habitantes en cada una de esas naciones Jesucristo mismo enseñó a sus discípulos recordamos también lo que estuvimos hablando lo que es la gran comisión ir por todo el mundo y predicar evangelio a toda criatura pero después nos están enfatizando los lugares el origen un comienzo donde dice que es en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y pues y hacer discípulos en todas las naciones en Hechos en el versículo número uno antes de la asunción de Cristo en el versículo número ocho también mismo lo que nos enseña la palabra de Dios Jesús ya ha resucitado dice a sus discípulos pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos dijimos que esta palabra en el grego es martureo y lo que significa es ser un mártir aquí testigo tiene que ver con la persona que iba a morir por causa de la predicación del Evangelio entre las naciones eso es lo que nos enseña el contexto estar dispuesto a morir ser mártires esa es la palabra testigo pero dice Jesús a sus discípulos me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria pero después entre todas las naciones el resto de las naciones del planeta tierra está aquí descrito y dice Jesús y hasta los confines de la tierra todos los lugares el único remedio para la humanidad es Cristo y es anunciado por el Evangelio proclamado entre las naciones a las naciones entre los gentiles la proclamación del Evangelio esto es como Dios ha amado al mundo de esta manera porque de tal manera es que Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea esa proclamación demanda un deber como responsabilidad de todos los co-oyentes cuando en las naciones se proclama el Evangelio hay un grandioso privilegio pero a la misma vez en ese mismo momento del privilegio de escuchar el Evangelio conlleva una grandísima responsabilidad y es responder al Evangelio es creer que ha dado al mundo el Padre ha dado al mundo al Hijo ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda más tenga vida eterna dijimos también esta palabra cosmos la palabra mundo de la que estamos hablando no tiene que ver con lo que es el globo terráqueo no es la tierra en sí física creada por Dios son los habitantes que componen el planeta tierra esa es la causa el motivo por el cual el Padre está amando un mundo perdido dando a su Hijo Jesucristo para que todos aquellos quienes quienes estén creyendo ese mensaje de la proclamación del Evangelio se salve y esto es esto es algo muy importante de verdad esto fue lo que me motivó a mí hace más de 30 años salir al campo misionero era un fuego que no se podía apagar era hablar de Cristo hablar de Cristo y un día Dios me mostró que era un país y empecé por Argentina pero era con el fin de hablar de Cristo y hablar de Cristo predicar a Cristo y no porque uno vaya a un país de la misma manera donde estamos nosotros es ese mismo celo ese mismo fuego que debe haber como es el profeta Isaías como un fuego dentro de nosotros mismo que no se puede apagar el Espíritu Santo nos lleva a hablar de Cristo donde quiera que vayamos esto tiene que estar en nosotros ¿cómo vamos a hablar a la gente de Cristo? proclamado entre las naciones esto es el cometido que Dios tiene para ti y para mí para sus hijos creer en el mensaje la responsabilidad de aquellos quienes están oyendo la proclamación del Evangelio en todo el mundo Jesús hablando un día con la mujer samaritana estaba mostrando quién es él como el profeta enviado a la tierra la mujer samaritana sabiendo algo que es fuera de lo común que le está hablando todo lo que ella sabe o sea él está sabiendo las cosas de antemano y ella va y cuenta al resto de los samaritanos lo que está aconteciendo con Jesús pero tales samaritanos si no me equivoco en Hechos capítulo número 4 en el versículo número 40 hay un detalle cuando tú lees el otro día estoy volando aquí un pasaje para intentar hablar y cuando hablamos que hoy estuve leyendo y me llamó nuevamente la atención los samaritanos que creyeron en el mensaje de Jesús y que dijeron a la mujer ahora no creemos solamente por lo que tú nos has hablado ahora estamos creyendo por lo que él mismo nos ha dicho y leyendo este pasaje volví nuevamente a releer hacia atrás en su contexto y la clave del versículo número 40 es que los samaritanos de los cuales había escuchado la mujer samaritana ellos mismos le pidieron a Jesús que se quedara dos días con él y yo me hacía esta pregunta ¿qué crees tú que haría Jesús dos días contigo? a mí esto Dios de manera muy personal ¿qué me diría Jesús si yo estuviera dos días con él? o si nosotros tuviéramos a Jesús en el sentido de dos mil años atrás entre nosotros en su ministerio él entra por esta puerta y decide quedarse dos días porque nosotros le hemos pedido que se quedara lo primero es que nosotros no le pediríamos Jesús como los samaritanos tampoco le pidió a Jesús para jugar un partido de fútbol ver una película caminar un poco un paseo por la naturaleza seguro que no el robo nuestro al igual como los samaritanos sería Jesús quédate con nosotros háblanos de ti y es tan inmenso lo que Dios tiene para con nosotros que no fue suficiente una hora dos horas veinticuatro horas cuarenta ocho horas tampoco el evangelio Juan nos enseña en el capítulo número 20 que si se tuviese que registrar todos los eventos todos los milagros que Jesucristo ha hecho no habría libro en el mundo que cabiese todo lo que le ha hecho pero cuarenta ocho horas nos enseña la Biblia dos días con tal samaritano entendieron muchísimo mejor el plan de Dios que la mujer samaritana de manera un poco digamos por encima Jesús le estuvo predicando Jesús le estuvo anunciando las buenas nuevas proclamando su verdad entre los samaritanos tales samaritanos están diciendo una gran verdad creyeron no solo porque nos dijiste sino porque invitamos porque decidimos tenerle dos días con nosotros ahora nuevamente como algo anecdótico dos días Jesús conmigo me diría muchas cosas pero estoy seguro que me corregiría otras tantas seguro en mi vida te lo puedo asegurar seguro a tú y yo no necesitamos esto ya es algo imposible a tener físicamente a Jesús entre medio de nosotros sin embargo nosotros tenemos a Jesucristo dentro de nosotros por la tercera persona de la trinidad el Espíritu Santo ahora el asunto es como tú y yo estamos escuchando su voz no le invitamos dos días con nosotros donde quiera que tú y yo nos movamos como cristiano él está en nosotros él está ahora dentro de nosotros tabernaculizar esta palabra del griego también que nos habla en el Evangelio de Juan de la morada de quedarse con nosotros es él hace morada en nosotros menos en el griego es que él viene a vivir en nosotros él hace morada este tabernáculo ahora es hecho dentro de nosotros y de hecho bajo el nuevo pacto Pablo a los Corintios nos enseña el libro de Hebreo y otros tantos pasajes del Nuevo Testamento que nosotros somos el templo del Dios viviente somos morada del Espíritu Santo y yo me pregunto ¿cómo escucho la voz de Dios día a día? ¿cómo respondo a ella? él sigue enseñándonos proclamándonos las verdades bíblicas ahora el asunto para nosotros no es convertirnos somos cristianos tenemos al Espíritu Santo pero ¿cómo vivimos y andamos en el Espíritu? depende de cómo tú y yo estamos ahora oyendo esa voz que no tiene que ser una voz audible sino es una voz que proviene de tu visibilidad y la mía de unos ojos que leen su palabra y que él nos habla Ante Armando nos está hablando del libro de Hebreos capítulo número 1 versículo número 2 ese fue el último sermón de Dios en su hijo ahora nos ha hablado dice por por el hijo en el griego no existe esa preposición dice en hijo nos ha hablado en hijo qué grandioso privilegio tenemos nosotros los hijos de Dios pero dijimos también algo que tenemos que tener bien claro proclamación entre los gentiles proclamando al mundo a las naciones los confines de la tierra el mundo en el cual tú y yo vivimos está lleno de hombres y mujeres perdidos muertos en delitos y el pecado ese es el mundo que Dios ama y ama al arrepentimiento y hablamos diferentes textos pero por ejemplo en el capítulo 4 versículo 14 la primera carta de Juan el mismo apóstol Juan dice que Dios es amor y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el padre envió al hijo esa es la proclamación entre los gentiles como el padre envió al hijo a morir en la cruz por nosotros este es un detalle que no debemos ignorar y dice literalmente posteriormente que envió al hijo dice para para que para ser el salvador del del mundo el salvador del del mundo el salvador de todos los hombres dijimos que es importante no tener en mente ni ser extremista tocante quienes son los elegidos o no lo son porque nunca lo sabremos a menos que cuando lo vemos que se han convertido recibido el evangelio han creído en Cristo nosotros tenemos que predicar al mundo lo otro es un asunto de Dios el tuyo y el mío es el deber de predicar a Cristo entre las naciones es el nuestro deber por eso el mismo apóstol Juan en su primera carta capítulo 2 versículo número 2 dice que el mismo es la propiciación hablándonos en su contexto de Cristo él mismo es la propiciación esa palabra en el griego que es gilasmos él mismo hablándonos de Cristo es el sacrificio que aplata la ira de un Dios infinitamente santo contra el pecado de toda la humanidad Cristo pero mira lo que dice el apóstol tocante a la iglesia él mismo es la propiciación por nuestros pecados hablando con la iglesia pero mira lo que sigue diciendo y no solo por nuestro hoy cada quien de nosotros como hermanos en Cristo podemos decir lo mismo no solo por lo nuestro que nos enseña entonces que hay que proclamar por los que no conocen a Cristo y Juan dice sino también por los del mundo y este es un detalle importante entero los confines de la tierra como dijo Jesús hasta el último de la tierra eso es algo que debemos tener en cuenta así que nosotros vemos en continuidad para no quedarnos mucho tiempo en este punto y ahora vemos el quinto punto que es la respuesta del cuadro proclamado entre las naciones o entre los gentiles el evangelio es anunciado es proclamado y como resultado de esa proclamación o de esa predicación es que hay un mundo de los que han creído en Cristo o sea la proclamación que debemos dar entre los gentiles los confines de la tierra a través del evangelio es la persona de Jesucristo lo que Cristo ha hecho a favor de los pecadores que creen en Jesucristo como Señor y Salvador y es por eso que esté en el ministerio de la piedad el quinto punto dice y creído en el mundo en este mundo donde tú y yo vivimos nosotros hemos creído en ese Dios y como hemos creído en Cristo a la misma vez somos llamados ahora en continuidad a proclamar a Cristo para que otros también crean en Jesucristo como Señor y Salvador creído en el mundo predicado a los gentiles pero creído en el mundo eso forma parte de este misterio de la piedad esta es una gran verdad una gran evidencia plasmada por todas las escrituras no solamente vimos en Génesis capítulo 11 versículo número 3 pero en cuanto al creer no solamente vemos en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis tocante a la proclamación a esa bendición a todas las naciones sino también se nos anunció tocante a ese creer en Cristo nota como dice Isaías capítulo número 53 en el versículo número 1 hablándonos 750 años aproximadamente antes de Cristo uno de los profetas mayores Isaías en el capítulo 53 versículo número 1 dice ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿quién ha creído? Pablo después responde a este texto usando este pasaje en Romanos capítulo número 10 a partir del versículo número 8 en adelante ¿quién ha creído el mensaje que en continuidad el capítulo entero el capítulo 53 nos está hablando del siervo sufriente de Jesucristo mismo? ¿quién ha creído el mensaje de la proclamación entre las naciones quien es anunciado Isaías 53 Cristo ¿quién ha creído? dice en Génesis capítulo 15 versículo número 6 cuando Dios está hablando de la promesa a Abraham dice que entonces Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia creído en el mundo Abraham más de 4.000 años a nuestros días ya creyó este anuncio creyó a Dios tocante a la promesa él creyó a Dios y Pablo usa también este texto en Romanos capítulo número 4 Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Abraham creyó a Dios ¿en dónde? ¿en este? en este momento Dios siempre se ha encargado y esta es una gracia es una misericordia que Dios tiene sobre todos los hombres de hablar al hombre Dios siempre ha hablado hombre de hecho Hebreos capítulo 1 es como inicia el autor de Hebreo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas ahora nos ha hablado por medio del Hijo pero Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras por medio de los profetas a nosotros nos está hablando ahora por el Evangelio y es esta proclamación que ha llegado a ti a mí y como resultado hemos creído en este mundo creído en el mundo Pablo dice en Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree esto canta al problema que radicaba en ese primer siglo dice bueno no importa los judíos son los elegidos bueno al judío primeramente y después al griego después Pablo en Romanos 9 10 y 11 nos está enseñando que por la dureza del corazón de los judíos por esa dureza que tú y yo somos ahora injertados siendo el olivo natural nosotros somos injertados como rama silvestre pero en el olivo natural el pueblo gentil pero después tratarán nuevamente con su pueblo y creerán en los judíos en lo que nos anuncia Zacarías capítulo número 12 en Zacarías también capítulo número 10 versículo número 12 el 3 al 12 y mirarán a mí al que traspasaron mirarán a mí al que traspasaron y se afligirán como se aflige el padre por su hijo origénito pueblo judío creerá en Cristo creerá en Cristo pero también nos sigue enseñando que esto nos habla solamente del antiguo testamento del antiguo pacto Pablo nos enseña el por qué él no se avergonzaba de este anuncio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree cuando un hombre cree a Cristo en este mundo es porque es poder de Dios la palabra de Dios para salvación no es en sus méritos no es por obra para que nadie se gloríe es poder de Dios a través de la proclamación del evangelio entre las naciones es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree creído en el mundo al judío primeramente pero también al orego todos estamos en este punto judíos gentiles hombres mujeres ancianos jóvenes padres madres abuelos nietos el mundo entero a todo aquel que cree se le debe proclamar el evangelio nota esta responsabilidad que ahora tú y yo tenemos porque es el mensaje de la iglesia para con el mundo ese es el mensaje que tú y yo tenemos es lo que estamos respondiendo cuál es el mensaje que Dios tiene para con nosotros o sea cuál es el mensaje de la iglesia que tenemos que proclamar entre las naciones el evangelio de Cristo mira como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 10 versículo número 8 que esta es la palabra que tú y yo predicamos esta es la palabra de fe dice el mismo apóstol Pablo que predicamos al mundo esta es la predicación esta es la obra de Jesucristo que por medio de ella los corazones incrédulos son hechos crédulos creen en el mensaje es creído ahora en el mundo es en el versículo número 8 en Romanos capítulo número 10 más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es decir la palabra de fe que predicamos esta es la proclamación el evangelio que anunciamos para que hombres viles y pecadores puedan creer este anuncio quien ha creído a nuestro anuncio no puede haber un anuncio de salvación sin Cristo y de hecho el profeta Isaías es lo que habla en su contenido en todo el capítulo 53 el anuncio de 8 siglos antes casi a estos días es decir la palabra de fe que predicamos y cuál es esa palabra de fe que predicamos que si dice el mismo apóstol Pablo que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos serás salvo el punto aquí es cuando tú y yo creemos en Cristo es que somos salvos y entonces confesamos a Jesús como ese es el orden del cual Pablo está salvándonos aquí y dicen en el versículo número 10 aclarándonos este punto del 9 porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo el que cree en él no será avergonzado todo el que cree en él en Cristo por medio del anuncio la proclamación del evangelio en todas las naciones todo el que cree en él por medio de lo que han oído del evangelio no será avergonzado que promesa para los incrédulos son píos porque no hay distinción me gusta mucho este pasaje porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo Señor es Señor de todos abundando en riquezas para todos para todos para todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será asado nuevamente creerá en este mundo y como pues invocarán aquel en quien no han creído y como creerán aquel de quien no han oído y como irán sin haber quien les predique como predicarán si no son enviados tal como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien sin embargo no todos hicieron caso al evangelio porque esto es lo que sí está ahora otra vez nuevamente Pablo tocando de Isaías 53 porque Isaías dice señor quien ha creído a nuestro anuncio y ahora en el versículo 17 en todo su contexto dice así que la fe como vamos a creer dice así que la fe viene del oír del oír el mensaje del oír dice y el oír por la palabra de Cristo la palabra de Cristo es anunciada los oídos de los incrédulos cuando oyen la palabra de Cristo son quebrantados y esa palabra es poder de Dios para salvación pero ahora dice a todo aquel que cree tu deber como incrédulo si no conoce a Cristo lo que estén oyendo también en radio es creer a Cristo porque tú has escuchado el evangelio no entiende cómo se hace yo tampoco pero entiende una cosa sé una cosa creo una cosa que la salvación es por fe tu salvación y la mía es por fe después la fe la certeza de lo que se espera la confección de lo que no se ve solamente nosotros no porque por ella los antiguos alcanzaron buen testimonio hebreos 11 2 así que la fe siempre ha estado en acción en la historia de la humanidad entonces que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo por la proclamación de Cristo y en donde en todas las naciones los confines de la tierra es como el hombre puede creer a Cristo es creído en el mundo creído en el mundo mira como dice en el libro de los hechos en el capítulo número 10 me están leyendo estos días este pasaje pero solamente el versículo número como podríamos recordar para ver un poco el contexto en el 34 entonces Pedro abriendo la boca dijo ciertamente ahora entiendo que Dios no hace afección de personas todavía Pedro en este punto de su ministerio no estaba entendiendo que Dios es un Dios que ama y salva tanto a judíos como gentiles pero ahora Dios está tratando con Pedro pero a la misma vez está tratando con Cornelio pero a la misma vez está tratando con toda su familia con todos sus siervos con la casa de Cornelio y como lo está haciendo Dios hay una visión es como empieza y en esta visión es llevada a cabo para que Pedro pueda entender el fin de ella que tanto animales puros como impuros lo que él siempre llamó impuro por lo que la ley decía ahora Dios directamente está tratando con él y dice no llames tú impuro lo que yo he enviado y todo eso está tratando Dios con Pedro para que Pedro llegue a entender que tanto los puros entre comillas como los judíos y los impuros como los gentiles ahora dice ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas es bueno ver su contexto sino que en toda la nación el que teme hace lo justo le es acepto donde en toda la nación el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo que él es el señor de todos vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó vosotros sabéis como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén y también le dieron muerte colgándole en una cruz a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios es decir a nosotros pero mira lo que sigue diciendo versículo 41 a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos de este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecado me gusta enfatizar esto porque todo el que cree en él llámese como se llame sea quien sea venga de donde venga esté donde esté cuando esa persona cree a Dios en este mundo es salvo y no es avergonzado es un creer que viene de Dios por medio de su palabra ese es el creer poderoso de los hombres pero bajo la convicción del Espíritu Santo eso desata las cadenas más férreas de todos los impíos y los miles pecadores las rompes ese es el creer que produce la palabra de Dios el Espíritu Santo rompe cadenas desata esas cadenas rígidas fuertes férreas pero con la palabra y cuando eso se cree el hombre es liberado el hombre nace de nuevo tiene un encuentro personal con Cristo tiene una relación personal con el Dios vivo con su salvador es consolado por la tercera persona de la trinidad pero no solamente consolado sino que es guiado por su palabra a ti a mí nos toca estar en sintonía con la boca de Dios y es a través de esto es por medio de esto que tú y yo oímos la palabra de Dios obedecemos la palabra de Dios nos guiamos a través de lo que Dios nos enseña en su palabra es ser guiados por el Espíritu Santo de eso se trata hecho 16 en estos días leyendo el libro de los hechos de los apóstoles hecho 16 encontramos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo que comienza en el capítulo número 15 versículo 32 acaba en el capítulo número 18 versículo número 20 este segundo viaje de Pablo del 49 al 52 después de Cristo aproximadamente se encuentra en prisión para no exponer todo ese es un texto de este viaje después de la predicación de Lidia se encuentra también en lo que es en Filipo una de las ciudades principales de Macedonia pero Pablo y Silas se encuentran en prisión por causa de la palabra de Dios ¿sabe qué es lo que acontece en el versículo número 30 31 32 y 33 ellos están orando a la medianoche nos enseña la palabra de Dios desde el versículo número hecho 16 podemos desde el 25 para no leer todo este pasaje que estamos leyendo es bueno pero se nos va mucho el tiempo pero en esta situación en la cual Pablo y Silas se encuentran presos y cuando están orando a Dios a la medianoche y cuando no solamente están orando sino que también Pablo y Silas en medio de esta noche están adorando a Dios están cantando himnos al Señor las puertas de la cárcel dice que se abren las cadenas de todos los presos son desatados y el carcelero el carcelero por temor a su propia vida porque el gobierno de Roma si estos prisiones se escapaban este carcelero sería que era decapitado así que el mismo intentaba matarse pero en ese momento ocurre algo sobrenatural que es a través de lo que este carcelero está escuchando este carcelero está escuchando las oraciones de Pablo y Silas este carcelero está escuchando las alabanzas de Pablo y Silas este carcelero está escuchando los signos espirituales que Pablo y Silas están cantando en la medianoche con un gozo inefable en una prisión puerta cerrada pena de muerte que ningún problema lo más posible es que fueran decapitados fueran muertos por el evangelio pero hay gozo en ellos porque son dos hombres salvos que han creído en este mundo a Jesucristo como señor y salvador y ellos están proclamando ese es el motivo de este segundo viaje misionero de Pablo ellos están proclamando entre las naciones el evangelio y este carcelero le pregunta a Pablo y Silas ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿y sabe cuál es la respuesta de Pablo y Silas a este carcelero? cree cree no en cualquier cosa ni en cualquier persona cree en Cristo en Jesucristo el enviado como salvador del mundo y serás salvo tú y toda tu casa siempre es importante ver y hacer notar que toda su casa no es resultado de la salvación de ellos como creencia del carcelero no sino que posteriormente tú puedes ver en su contexto si lo lees detenidamente que Pablo y Silas les predicó también la palabra a toda la familia y creyeron y posteriormente en esa misma noche que creyeron fueron bautizados el otro día tuvimos el bautismo ¿qué es lo que se necesita para ser bautizado? bíblicamente era en el Señor Jesucristo tres mil judíos están prácticamente lo que fueron salvo escuchando en Hecho 2.41 la predicación del primer sermón del apóstol Pedro y dice que sus corazones fueron compugidos la palabra traspasó esa palabra catanuso que es compugido en el griego la palabra traspasa sus corazones ellos están creyendo lo que es proclamado en la predicación de Pedro porque se está proclamando a Cristo y lo mismo acontece y ahora Señor hablando de Pedro los judíos ¿qué haremos? ¿qué haremos con lo que estamos realmente oyendo? hemos creído estamos creyendo este anuncio ¿cuál es la demanda de Pedro? arrepentidos arrepentidos creer en Cristo y tú puedes ver ahí también que el siguiente punto es bautizados creer y ser bautizados porque el bautismo es una señal una evidencia de haber querido a Cristo como Señor y Salvador dicen en el versículo 41 entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados recibieron su palabra creyeron en Cristo fueron salvos al igual que el carcelero con toda su familia creyeron se identificaron con la muerte de Cristo se identificaron con la resurrección de Cristo porque querían andar en novedad de vida que tenían un compromiso en su diario vivir ahora en esta tierra ellos querían también proclamar a Jesucristo para que el mundo incrédulo pudieran creer al igual que ellos en Cristo como Salvador y eso es también resultado de la proclamación es creído en el mundo ese es el resultado de la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos y eso se ha ido extendiendo a lo largo de toda la historia de la humanidad diferentes etapas no solamente en este primer sermón de Pedro donde vemos que 3000 judíos se convierten a Cristo oyen el mensaje la palabra la predicación pública del evangelio del apóstol Pedro y hay 3000 personas que se convierten han creído en donde en el mundo creído en el mundo un mensaje 3000 personas pero posteriormente en los días siguientes nosotros vimos que miles de ellos creyeron a Cristo ¿por qué? porque se predicó el evangelio y dice por toda Judea ese es el resultado de la gran comisión ¿por qué? porque luego también creyeron los samaritanos geográficamente tú puedes estudiar este pasaje junto con todo el libro hecho de los apóstoles y puedes ver cómo se llevó a cabo lo que es la predicación del evangelio como la comisión de Jesús a sus discípulos por todos los lugares y confines de la tierra hasta donde Dios les permitió a ellos nosotros somos una generación que seguimos extendiendo esa predicación por todo el mundo porque es el mensaje que también tenemos nosotros pero no solamente Judea los samaritanos a un etíope vemos también en Hechos capítulo número 8 igualmente por medio de una profecía del profeta Isaías está leyendo está siendo anunciado el evangelio proclamado le está leyendo no entiende de quién dice esto y Felipe está tratando Dios lo está usando para explicar y Dios trata también con este etíope uno vemos también a Cornelio un gentil un gentil Cornelio un gentil su familia son gentiles pero finalmente vemos también a todo el mundo gentil eso es lo que trata la predicación entre los gentiles entre las naciones y la predicación a todos los gentiles por medio de Pablo y sus compañeros es lo que vemos en el libro de los 8 apóstoles pero nosotros somos quienes hemos tomado también ese relevo en el siglo 21 como los que también antes de nosotros hermanos nuestros predicaron también a Cristo del siglo I a nuestro día se ha predicado a Cristo entre las naciones y se ha creído en Cristo en el mundo todos aquellos que hemos creído en Cristo no hemos sido a preguntados desconsolados este es el mensaje que Dios tiene también para con nosotros y esta es la demanda de todos los oyentes del Evangelio creer en Cristo creer en Cristo el diablo va a tratar muchas veces a tu vida y a mi vida que subestimemos como tú y yo hemos oído el Evangelio Pablo se encontraba escribiendo a los tesalobicenses y en su primera carta en el capítulo si no me equivoco capítulo número 1 en el versículo número 5 Pablo dice pues nuestro Evangelio el Evangelio lo que se proclama dice no llegó a nosotros solamente no ha llegado a vosotros en palabras sino en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o convicción eso es como tú y yo también hemos oído el Evangelio que nos ha salvado no solamente son palabras recuerda que esas palabras es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree así que nuestro Evangelio no llega a nosotros solamente en palabras sino en poder en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está obrando una obra de convicción en nosotros oyendo el Evangelio y que produce una plena certidumbre una plena convicción los hombres que creen la predicación del Evangelio en este mundo son hombres que están bajo convicción del Espíritu Santo y tú y yo hemos formado parte formamos parte de como su Iglesia hay un oír hay un creer hay una proclamación de los o por los gentiles o por las naciones entre las naciones del Evangelio pero también hay un creer en el mundo esto podemos verlo en Hechos en Efesios capítulo número 1 este orden que creo que es algo importante de estos dos puntos la proclamación y el creer versículo número 13 y 14 Efesios capítulo número 1 versículo número 13 y versículo número 14 dice en él también vosotros Cristo en él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad la proclamación entre las naciones el Evangelio punto número 4 punto número 5 porque es en él en Cristo como dice el apóstol Pablo después de escuchar el mensaje de la verdad el Evangelio de vuestra el mensaje de la verdad estaba en ello el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que os he estado como garantía como garantía como algo que es posesión suya que nos explica el mismo apóstol Juan palabra garantía hay que la palabra es lo mismo que arrasa en el castellano pero eso viene de la palabra del griego a rabón es una garantía el Espíritu Santo es la garantía de que somos propiedad de quien de Cristo y como ha acontecido eso hemos oído el mensaje del Evangelio y hemos creído la verdad del mismo porque porque ha sido proclamado entre las naciones y en esas naciones hay personas que hemos creído en el mundo ese mensaje y es como Pablo nos enseña en esta manera en este orden y dice en el versículo número 14 que nos he dado como garantía de nuestra herencia con miras habla de lo posterior por delante a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su de su gloria que claro que nípido enseña la palabra de Dios con que orden cuanto nos enseña el misterio de la piedad estando opacado para los antiguos ahora se ha revelado para nosotros bajo un nuevo pacto opacado tocante al cumplimiento de Cristo o sea Cristo es el antitipo el cumplimiento de todos aquellos anuncios y 6 de 53 forma parte de ello esas tipologías esos cuadros figuras de simbolismo que acontecerían en la persona de Jesucristo que sería quien cumpliría todos los tipos y por eso tú y yo estamos ahora enseñando y proclamando este mensaje que tiene que ver con grande e indiscutible es el misterio de la piedad como vamos a tener duro vamos a estar divididos en estos asuntos tan claramente notorios revelados por la palabra la palabra nos está enseñando bajo la dirección misma del autor de ella el mismo Espíritu Santo nos enseña nos guía nos convence es un mensaje que tú y yo tenemos también para todo el mundo ese es nuestro deber como iglesia predicar el evangelio proclamar a Cristo pero también la responsabilidad del mundo que oye esta palabra como hemos visto tiene que ver con creer lo que se predica Cristo mismo empieza su ministerio en el evangelio de Marcos en el capítulo número 1 en el versículo número 15 y Dios dice el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado así que por tanto dice arrepentíos y convertíos o arrepentíos y creed el evangelio Pedro mismo hecho capítulo número 3 versículo 1 19 así que arrepentíos dice y convertíos para que vuestros pecados sean borrados o perdonados y así podrás salir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio tiempos de alivios tiempos de paz todas estas bendiciones es precedida por lo que es una responsabilidad que conlleva personalmente cada uno tiene de nosotros arrepentimiento creer en Cristo lo que se proclama entre las naciones es para que tú y yo lo creamos y para que el mundo que no conoce a Cristo puedan creer en Jesucristo como su salvador y Señor así que debemos ser esa iglesia que nunca olvidemos lo que estamos diciendo de una manera convincente autoritativa por lo que nos enseña la palabra de Dios el deber que tú y yo tenemos de predicar el evangelio quiero acabar con Hechos capítulo número 14 versículo número 1 aquí en este caso no es Pablo y Silas Pablo y Bernabéu este punto tiene que ver en el libro de Hechos de los Apóstoles todavía con su primer viaje misionero recuerda que el segundo viaje misionero comienza en Hechos capítulo número 15 así que este es el primer viaje misionero y en este caso va a Iconio dice en Hechos capítulo número 14 Iconio es una ciudad que estaba entre una ruta comercial entre Éfeso y Siria y esta ciudad que se encontraba ahí llamada Iconio aquí Pablo y Bernabéu dice en el versículo número 1 aconteció que en Iconio dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera de tal manera que creyó una gran multitud y esto me gusta y quiero dejarlo aquí tanto judíos como bendiles pero un pequeño matiz o una connotación en cuanto a este punto como predicaron dice de tal manera nota que aquí hay algo que está sobresaliendo es un sobresaliente en esta frase de tal manera la reina valera del 2020 no reina valera contemporánea dice lo siguiente y era tal la convicción con que hablaba pero dice y era tal la convicción de tal manera tiene que ver con algo donde llega una convicción para el que oye pero también es aquel quien está predicando el evangelio está convencido no es lo mismo cuando tú y yo anunciamos el evangelio teniendo en mente el evangelio y es bíblico tú y yo sabemos esto es algo evidente y predicamos el evangelio pero con un pensamiento propio para con nosotros y otras preocupaciones yo me he visto predicando el evangelio a personas pero a la misma vez está pensando en lo que tengo que hacer en cómo es en qué hora es qué es lo que me queda o qué es lo que voy a hacer hoy o qué problema ha habido o he tenido aquí enseña que tales predicadores como era Pablo y Bernabé en la sinagoga en Iconio ellos predicaron de tal manera con un convencimiento dice la Reina Valera contemporánea pero dice la Reina Valera en 2020 y hablaron con tal persuasión que está hablando de los predicadores de quienes estaban anunciando el evangelio Pablo y Bernabé hablaron dice con convicción con persuasión pero la nueva traducción viviente lo dice de esta manera también y predicaron con tanto poder con denuedo con confianza la palabra denuedo que es confianza parecía en el griego tiene que ver con esto cuando tú y yo vamos a anunciar el evangelio ¿cómo lo vamos a anunciar? ¿lo vamos a anunciar con el poder que realmente vino a nuestras vidas? pues no recibimos el evangelio con palabras solamente sino en poder con poder en el Espíritu Santo y con plena certidumbre de esta misma manera que Pablo enseña a los tesalonicenses que habían recibido el evangelio es que también somos llamados a anunciarlo como Pablo y Bernabé del iconio persuadidos convencidos con tal poder que no somos nosotros sino que es Cristo en nosotros que es bajo la influencia del poder del Espíritu Santo nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo cuando tú y yo yo me he visto predicando en una manera siendo lleno y en otra manera teniendo para mí y en reservas no es lo mismo cambia por completo cuando tú y yo predicamos persuadidos en esta manera del evangelio en nosotros con el poder de Dios tú y yo estamos viendo a tales personas convertidas lo estamos viendo porque estamos siendo influenciados por ese poder y tú dices para Dios no hay nada imposible lo queremos de tal manera que lo estamos transmitiendo sin darnos cuenta y eso cambia no por nosotros sino por lo que hay en nosotros que es la influencia del Espíritu Santo en nosotros así que este quinto punto tiene que ver con lo que es el cuarto predicado entre las naciones pero creído en el mundo si Dios permite este miércoles tocaremos el último recibido arriba en gloria amén te damos gracias padre te damos gracias por tu palabra en esta mañana por tu paciencia para con cada quien de nosotros por tu bondad por tu perdón no solamente cuando tú nos salvaste sino a pesar de lo que seguimos siendo Dios tú eres un Dios bueno eres un Dios que merece toda nuestra vida que tu señorío esté de manera notoria sobre nosotros señor que podamos recordar no solamente la demanda que hay en nosotros como iglesia de predicar en el martelio sino también no solo predicarlo sino como lo predicamos queremos tener esta influencia que tenía Pablo y Bernabé de tal manera que otros puedan ver a Jesús en nosotros que puedan reconocer que hemos estado con alguien y no es con hombres sino con Cristo hemos pasado tiempo con Él nos hemos rendido a Él estamos sumisos a Él Él nos controla Él nos dirige Él nos enseña Señor necesitamos de tu quebrantamiento de tu llenura en nosotros la llenura de tu Espíritu Santo en nosotros para poder predicar de tal manera anunciar el Evangelio de tal manera que nosotros haya esos cánticos espirituales esos signos esos salmos lo que procede de una relación limpia y correcta contigo oh Dios necesitamos de eso nuestras vidas llénanos tú de tu Espíritu Santo Dios unge nuestras vidas con tu llenura vacíanos de nosotros mismos quita todo lo que realmente nos tuyo en nuestra mente proyectos programas donde tú no seas el centro de toda nuestra vida derríbalo tú en el nombre de Jesucristo Dios y siéntate en ese lugar de nuestros corazones en ese trono que solamente tiene unas medidas para Jesucristo por favor Dios y perdónanos danos ese ánimo esa influencia tuya Dios para seguir llevando a cabo tu voluntad que es predicar el Evangelio entre los gentiles para que otros puedan creer como nosotros hemos creído en Jesucristo como Señor y salvado en el nombre de Cristo Jesús Amén Pai Amén